Luego de que el gobierno nacional anunció el aumento del salario mínimo para el 2022 en un millón de pesos más el aumento de 117.172 pesos de subsidio de transporte, el país quedó posicionado en el séptimo lugar del ranking de los salarios mínimos en Sudamérica. Acá les contamos las comparaciones del salario mínimo en la región, calculadas con el precio del dólar del 14 de diciembre. El salario mínimo de Uruguay es el más alto de Sudamérica. El país charrúa hace unos días decretó el salario base en 502 dólares, lo que equivale a 2.011.000 pesos colombianos. Ecuador es el segundo país en Sudamérica con uno de los mejores salarios mínimos en la región. El país vecino decretó el 13 de diciembre el aumento a 425 dólares, lo que equivale a 1.702.000 pesos. El tercer ranking de salarios mínimos lo ocupa Chile. El país austral tiene como salario base un monto de 400 dólares, equivalente a 1.602.000 pesos. Cabe destacar que generalmente entra en vigencia a mediados de año, por lo que en el 2021 se dio a partir del 1 de mayo. Aún no se ha anunciado cuánto será el incremento para el 2022. Paraguay ocupa el cuarto lugar del ranking, con un salario mínimo de 336 dólares, lo que equivale a 1.346.000 pesos colombianos. El quinto lugar lo ocupa Bolivia con un salario de 313 dólares, equivalente a 1.253.000 pesos colombianos. Hasta el momento aún no se ha anunciado el nuevo incremento para el próximo año. Argentina ocupa el sexto lugar de la región, con un sueldo base de 313 dólares, lo que equivale a 1.253.000 pesos colombianos. Cabe destacar que el Consejo del Salario establece un incremento del 16% en tres tramos. El primero fue en septiembre de este año, con un 9%. El segundo incremento fue en octubre, con un 4%. Y para febrero del 2022 se incrementaría en un 3%. El séptimo lugar del ranking, como se había anunciado anteriormente, es Colombia. El presidente Iván Duque anunció que el salario mínimo en Colombia para el 2022 será de un millón de pesos, lo que equivale a 250 dólares. Asimismo, el subsidio de transporte para el 2022 quedó en 117.172 pesos, lo que equivale a 29 dólares. El octavo lugar del ranking lo ocupa Perú, con un salario base de 229 dólares, lo que equivale a 917.374 pesos colombianos. De momento, aún no se ha conocido el aumento salarial para el 2022. Brasil ocupa el noveno puesto de la lista, con un salario mínimo de 193 dólares, lo que equivale a 773.158 pesos colombianos. Hasta la fecha de publicación de este video, Brasil aún no ha anunciado el aumento salarial para el 2022. Venezuela es el sueldo más bajo de la región, que aumenta de acuerdo a la decisión del Ejecutivo. De momento, el país vecino tiene un salario base de un dólar con 74 centavos, lo que equivale a alrededor de 6.970 pesos colombianos. hoy, justamente, a ver el futuro. Ahora,